Ahora, la Iglesia es misionera, entonces vendría la pregunta, ¿de qué manera la Iglesia es misionera? Es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de todos los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. Por eso no puede darse un cristiano que no se sienta llamado a evangelizar. Y eso no solamente porque se haga presbítero, porque se haga religiosa o porque consagre su vida a Cristo. No, es sencillamente porque somos bautizados. Pensemos, por ejemplo, en los padres de familia que evangelizan a sus hijos. El jefe de una fábrica o de una institución, de alguien que con sus compañeros de trabajo les anuncia el evangelio. Por ejemplo, también en el mismo barrio donde se vive, ahí se va anunciando el evangelio a las personas que comparten la vecindad, en el apartamento, en el edificio, en el conjunto, en fin, en cualquier lugar se es misionero. Y ahí, entonces, todos los bautizados ejercemos este mandato del Señor de ir por todas partes a anunciar el evangelio. Ahora, es importante tener presente que la iglesia es apostólica, es decir, que tiene su fundamento en los apóstoles. No es como en muchas ocasiones nos muestran las sectas. ¿Quién es el fundador de tal iglesia? Ah, fulano de tal, en tal año y en tal lugar. La iglesia católica, el fundador es Cristo, es la única iglesia fundada por él, aunque en muchas ocasiones a los hermanos separados les duela reconocerlo, pero esa es la realidad. Ahora bien, la iglesia es la autora de la Sagrada Escritura en el sentido de que la promulga, en el sentido de que dice, esta es la Biblia, y los protestantes la han tomado, siendo, pues, el texto de que la iglesia ha definido como tal. Aunque le hayan quitado algunos libros, pero es exactamente la que el Papa San Damaso proclamó. Y así, entonces, la iglesia tiene su fundamento, repito, en los apóstoles, que tienen como cabeza a Pedro, el apóstol Pedro, al que nosotros llamamos el Papa. Y así, los demás le deben obediencia y respeto a quien los confirma en la fe.